Hola a todos, estamos aquí en un nuevo video, Alanita que parece una loca, miren eso como está hoy muestra, ya estoy peluda, despeinada, parezco una loca y aquí estás Litan. En este video les voy a enseñar cómo cortarles el pelo a sus perritos, qué necesitan para cortárselos y cómo deben hacerlo. Entonces, para comenzar necesitamos un kit para cortar el pelo de nuestros perritos por lo menos tener lo básico. Primero, unas tijeras para pelo, preferiblemente que sean con la punta redonda, esto es para no lastimarlos porque ellos en general se mueven mucho. Dos, una máquina para cortar el pelo, preferiblemente que sea de perro, no de humano porque la de humano no corta igual, entonces busquen una máquina para cortar el pelo de sus perritos. Tres, un cepillo o una peinilla para desenredarlos y cuatro, un lugar donde ustedes sientan que el perrito está seguro y lo pueden poner para que el perrito no se vaya a mover mientras le cortan el pelo, preferiblemente que sea alto para que no les vaya a doler las espaldas a ustedes. Eso es todo lo que necesitamos, así que comencemos. Entonces, debemos tener a nuestras mascotas bañadas antes de cortarles el pelo o primero les cortamos y luego les bañamos. Lo pueden hacer de las dos formas, no hay ningún problema. En mi caso, yo lo que hago es que los desenredo, esos sí tienen que estar desenredados, les corto el pelo y luego los baño para que todos los pelitos que quedan sueltos se vayan en el baño. Si ustedes quieren, también pueden bañarla y al final del baño pueden hacer el corte, no hay ningún problema. Primero, si es un perro que lleva un corte con máquina, como les pasa a ellos, entonces lo primero que ustedes deben hacer es pasar la máquina en la dirección opuesta a como crece el pelo y luego deben coger las tijeras y deben empezar a cortar la carita y las paticas con las tijeras. En mi caso, yo hago todo primero con la máquina y luego solo con las tijeras. Si no utilizas la máquina o no quieres utilizarla, puedes hacerlo solamente con las tijeras y al final utilizas la máquina solamente para hacerle la parte de la colita y la parte de limpiar donde ellos hacen sus necesidades para que cuando vayan al baño no se ensucien y eso lo puedes hacer con la máquina. Si no quieres hacerlo con la máquina también lo puedes hacer solamente con tijeras, ya depende del corte de tu perrito, depende de lo que tú tengas y lo que quieras hacer. Cuando vayas a cortar la cara, ten mucho cuidado con los ojitos, ellos tienden a moverse mucho, entonces límpiale la zona de los ojos porque es la parte donde les llora demasiado y si tienen los pelitos muy largos se les meten a los ojos y hacen que les lloren más. Entonces límpiale bien, despejale la zona de los ojitos y cortale la cara con mucho cuidado. Si tu perrito no está acostumbrado y es la primera vez que lo vas a hacer, lo mejor es que lo hagas por partes. Un día cortale solamente la parte de la carita, otro día es de la parte del cuerpo con la máquina, lo vas haciendo por partes porque si lo haces todo en un solo día y él no está acostumbrado le va a generar demasiado estrés. Al final te recomiendo que le des un premio para que ellos vayan acostumbrándose y sientan que si ellos se dejan y están juiciosos, al final tú le vas a dar un premio. Para cortarle la parte del pecho, lo que tú debes hacer es que con una mano lo sostienes y con la otra mano le haces el corte en el pecho. Si no sabes hacerlo o te queda muy difícil porque tu perro se mueve demasiado, pídele ayuda a otra persona para que lo sostenga mientras tú le cortas la parte del pecho. Cuando cortes con tijeras, peina primero con la peinilla, córtale y fíjate que los dos lados queden lo más parejo posible. Esto fue todo por este video, ya les voy a mostrar cómo quedaron Melo Balanita y Aslitan después de su corte. Espero les sirva y les haya gustado. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle una manito arriba. Nos vemos en un próximo video. Despídete, Melanita. Chau amiguitos. Chau.